Confirman de último momento Alejandra Guzmán ya no aguanta más, pues ahora ya no podrá caminar debido a la caída que tuvo el día de ayer. Comentan actualización de último momento Alejandra Guzmán se zafó la cadera a través de varios medios de comunicación. Tieron a conocer la noticia de la salud de Alejandra Guzmán que en la noche de ayer sufrió una aparatosa caída en el escenario por lo cual tuvo que ser trasladada a urgencias. Se ha dado a conocer que lamentablemente sí se le zafó la cadera. Recordemos que la cantante tiene una prótesis de titanio, esto a consecuencia de los problemas de salud que ha presentado en los últimos años. Igualmente se ha dado a conocer que la intérprete de Mala Hierba se encuentra fuera de peligro, pero parece ser que la quieren trasladar a la Ciudad de México para poder ayudarla, pues debido al problema ya no puede caminar y la carrera de Alejandra Guzmán se está acabando que piden ayuda. Entiéndanlo por favor, no lo puedo creer. Con lágrimas en los ojos dieron a conocer la noticia y especificaron que Alejandra Guzmán ya no podrá caminar y comentó el público esto es lo peor que le ha pasado pues se le zafó la cadera por esta aparatosa caída. Ahora Alejandra tendrá que tener una rehabilitación para poder curarse debido a los problemas que tiene. Entiendan, no me siento bien. Con cuanto a poco tú seguís, fija tu atención en mí. ¿A qué esperas? Por favor, ven aquí. Sí, 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 sí. Sorry. Oh. Uh-oh. Uh-oh. ¡Viva! 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 No conseguí Fija tu atención en mí ¿A qué esperas por favor? Ven aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!